GUSH GUSH Gracias por ver el video. 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 Ya. Gracias por ver el video. Ya. Gracias por ver el video. Ya. 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 maya salam y 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 la que la la y Oh Algo, en el momento no se sale Eh! Hay algo que llenar ¿Dare di sitio? Ciri-ciri Ciri-ciri Sí, sí, en el sitio Sí, en el sitio Hay algo que llenar ¿Para eso quibra aquí? Sí, esto es la cantidad de litros de las piscinas. twenty, dos no. Oh, y me parece que me deou피. Tienes que dejeche. Tienes que dejeche, es como si. Sí, tianes que dejeche. Tienes que dejeche, tienes que dejeche. ¿ bookes? ¿Como lo que recortó acá? Si es lo que dice. ¿Y ahora en que tiene que decir? ¿ Justo dejeche que a ver? Wow, bien. entonces se me encargaron entonces se me encargaron y se me encargaron en el ojo en la puerta de la puerta del pente y ya de mi historia esto es muy bien muchas cosas que se haga que yo que no tienen que piensar en el medio de la noche y ahora vamos a intentar ... Bukan sombra Mencoba Naco Sebebta Ya Nanti akan dilakukan Mereka Mereka gak tahu Backstory Seperti yang Kita dengar Dari warga-warga Sekitar Itu bahkan Katanya Ada warga-warga Yang bilang Disini tuh Ada Pemakaman Atau kuburan Dari orang-orang Yang Meninggalnya Tidak wajar ya mister x yang tidak diketahui apaya gitu dan segala macarnya itu ada di sini itu yang lewat ya betul terus katanya hampir semua wilayah di bandung ini kalau misalnya terdapat makam atau orang meninggal tidak ada identitas atau meninggalan tidak wajar itu di makamkannya di sini Uaaaaaaaaaaah Astagiajum Astagiajum He's era y que quería mediasi Ah agar No así es No le vamos a tirar Ok Ya tenemos la zona Astagiajum Hay mucha gente rica Tienes que me arras Germany Me sentirás el lugar Y ya aqui está la zona Gracias por aquí. Así que no nos vamos a entrar dentro, porque el camino es más limpio. Ok, aquí está el punto. Sin embargo, vamos a llamar. Vamos a llamar y Iko, y vamos a ir a la localidad. Vamos a ver lo que se encuentran. No sabemos qué es el lugar. Vamos a ir a la localidad. Vamos a entrar a una localidad que no sabemos dónde, solo la zona al lado de nosotros sabemos. Lo que es de aquí ya, pero aquí está nuestro lugar, pero esta situación no sabemos. Así que vamos a ver el camino, luego vamos a ir a la localidad, luego nos vamos a mirar. Vamos a ver que… Entonces, aimbh... El jeffrey con los abbas están todos tenemos que coloquial Vamos a revisar. Máquín, me disin Máquín, ní, Rical, ¿mehora introduzco el sitio? Sí, yo. Círlo. Para volver a la llora de las llorares de 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 llorares. Gáu o o o o o o o o o o. Pero en el caso Vamos a irse, ¿verdad? Empievamos ¡Májar un poco más! ¡Májar un poco más! ¡Vamos a ver! ¡De aquí! ¿Undo? ¡Más como bueno! ¡De aquí un poco! ¡Lónde estáis! ¡No va a tenerlo en el que más! ¡Ah! ¡De aquí! ¡Nos vemos aquí! voy, 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 voy estaremos en un poco llante des mas okey hoy siap y ya mural 1 2 3 3 más gelap ay merem panggito buka agak peso dikit oke kita sudah sampai di lokasi inilah tempat nos soamos para hacer un arresto hay un arresto ya está listo ya está listo para seleccionar un lugar para todos ustedes bueno para todos ustedes igual bajo la opción ya está listo la la ahora cuando hay una podemos, hay una hay una cámara hay una cámara hay una cámara hay una cámara Ah, aquí hay cámara... A su Añadey, son. Ya dire singles. Ya también, el del busco. Es que cuida como... ¿Ce cuánto tiempo tiempan de... ¿Más tarde? ¿Ceca tiempo? ¿Ceca antes suba. ¿Ceca antes suba? ¿Ceca antes? ¿Ceca antes de... ¿Ceca antes de ver? Ya, cuando tu compras la, si te breaks. ¿Ceca antes de ver? ¿Aonde vamos a tener. ¿Has sí, pero si tienes tiempo, si хватas de ver el supuesto que te sé. ¿Ok? Y si lo veáis, luego cadastro de lo que hay que veáis. Cuando lo veáis, nos va a listrar. Es así. Llevo entonces. ¿ yağので? Así os降ro de la vida. ¿ heredas, claro ¿qué tende? ¿Hadiahnya? ¿Va? ¿De acuerdo? Es 5. 5 veces que payan. ¿Eso es para una drum. Ya está bien. ¿Eso es para una drum. V glycita tal si va a la carpar. Bueno, si tono es así. ¿Bedas? ¿Bedas. ¿Que? Síguete ¿Tú estás la blah? ¿ чет Pyne ¿Cómo? Ya está en la historia ¿Tú estásentado también 200 más ¿Qué? ¿De verdad? ¿De verdad hubiera sido una barata que salgo de estrellas con otro lugar a derivative … … Lice del agua no es el agua. Si es difícil decir que es así. ¡Nos lo estáoy, ¡no! No, no lo estáoy, yo vamos a vacilar. ¿Verdad, no? Díaz, no hay cosas mal. A ver que hay algo mal. Proclamándolo. El da luz también a suport en el gado. Sin embargo, porque hay más larga, que seguida en bastante extенное. Ya estaban durante a 15 horas y a 12 horas. Artro choose bien yo Que Aqui Hayna bei, 6 al 30 horas... Entonces se nos acorda. No, 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 no. Jika penyeltas ngga begini, beda kan pikirannya Hehehe Juga abis itu kecelakaannya Karena kebodohannya sendiri how can you trace your14 Lo hay en realidad. Realmente no hay casos. E eso no es es terrible, yo. No tu buscineda. Es que es el país. Y así viene a trabajar en la primera vez. Así que debajo de nosotros, hay una construcción. De abajo, no. Si hay una construcción de los madres. Pero quizás ahí hay una construcción de los madres. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿ Settingan mi cámara? ¿No? ¡Udó en la hoja! ¡Me encanta! ¿Para qué es lo que sepañen? Estamos muy cansados ¿Esto es lo que me gusta? ¡No me gusta el bello! tenang, traig lavar tenang, poniendo tu cuerpo dan hay una cuchilla oye, es que hay un cuchilla ¿Has visto con la cuchilla? Sí, es así. ¡Shh! ¡Ya, ya, ya! ¿Dónde está? ¿No se veía bien? ¿No se veía claro en el borde? ¿No se veía bien? Si se veía bien, pero comienza a la borde. ¿No? ¿No hay que verlo en el borde? no? puedes hacer algo que encontrar pucingas si, sobre todo Ya, de acuerdo a la familia o a la penjaga ¿Sejauherá lo que vea? ¿Qué es lo que nos fijamos? ¿Tú nos fijamos? ¿No es diferente? la forma muy diferente nosotros ya estamos tan en райones si nos estándaringen nos estamos deurejos nos tenemos que decidir no nos estábile realmente tenemos una mente que y que siempre hay un pensamiento Entonces, estáténténtamente por ejemplo, por ejemplo, sobre el tema. Pero cuando yo le dijo a la parte de abajo, en el sitio, en el sitio, en el sitio, una persona como un chowol, como un jauhara. Entonces, en el sitio, en el sitio, y 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 No, ya, bien la parte de la izquierda Porque aquí estaría más llámido Entonces hay gente que punto de derecho Por lo que es así, que ya se me uniera La radio es más. La radio es más que cliar Están est приготовленos Además de que quinta. No es más que quinta, tenemos la gente asustionada. Tenemos que preocupar también Tenemos que ser por eso Con la radio Que si hay más que quinta de rostro Bien, que si hay más que quinta pero no es así ya 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 setuju gak guys abis ini kita bikin kocokan jadi random siapa pun betul yang udah gak ikutan lagi di random kocokan sampe BTS jadi bisa BTS atau yang in frame sampe abis nanti balik lagi atau gak bisa dibikin dua kocokan satu kocokan BTS satu kocokan talent jadi BTS sama talent berdua profusialan ayo 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 gak tau guys itu orang atau bukan ada beberapa hal yang pengen orang ngomongin tapi jangan disini apa ya bisa kita di jebak kita gak boleh bercari kelemahan kita saya akan mengatur strategi wah yang modo lagi eh soalnya ini nyeri bangunannya bangunannya gua nyeri tapi gua kerja bro ini oke jadi selesai nih video nyelinya ¿Cómo se está viendo y sentir en esta tienda? no le vamos a contar sobre el lugar en primera vez es un cuchillo, se estáis cagando si, como si, como no, no, no ¿qué es eso? cuando me dijeron el niño, no, 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 no. ¿cómo se estáis? ¡Bien! Desde la parte de dentro, ya se agarra, se agarra. La parte de abajo. Pero ya, la parte de abajo. Ya, después de abajo, vamos a la parte de abajo. Vamos a la parte de abajo. Vamos a la parte. Así que... ...es que... ...que ya tenemos... ...nó... No, si no se uniste, no se buscan. Se lo miran. Aquí está en el abierto de la construcción. Ok, ok. Ahí aquí... Ahí hay uno que no me conocemos, porque es un hombre. ¿Apá? Es de Candy. Oh... No me conocemos, porque si no conocemos, la boca se muer, la gente, y la gente. Pero hay ahí. Se me conocemos. Aquí está en Candy. un cara, ¿qué? como con una mujer hay un hombre ¿qué usó? ahí está aqui ¿cha que te agarres? es que no me hagas mucho en mi nombre como dice lo que tú es que es que es como lo que es que es como lo que es que es porque es esa mujer solo si se lo que es que hagas cuando se encuentra de un lado yo sé qué es muy bien la mirada con la mirada pero arruinada ya si ya está arruinada si yo no entiendo en la llama ya en el caso de la presión me parece que no es de aquí si de si de la parte de la barra no lo que me dije hay que parte de ahí entonces, en la saga de la industria hace que era la lugar le dije que era para el gancho de la industria y mucho que ha pasado a la historia de que hacer una de las 6 horas de llegar a la hora de ir a la en la tarde muy bien. Es un hombre que estuvo en este hogar, no están abuela, . . . . . . . Pero aunque suelen que se apagaran, también no se apagaran que te guste. Si está en color en el eye, no se apagaran. Ya, luego hay una mujer que se apagaran en la pera, que se apagaran en la pera. Luego hay muchos hombres que no se apagaran, que no se apagaran. Y ya, luego de repente se apagaran. Ya, ya, ya. Pero no. Esto nos enseñó. Sí. Sí. Yo le dije, solo quiero hacer una cita. No, eso es de ser lo que me hagan. Es de ser lo que me hagan. Es de ser lo que me capacas. Es de ser lo que nos vamos a matar. Es de ser lo que nos vamos a matar. ¿Listo, no? ¿Crees que le hagan? La tiende, nosotros simplemente tenemos algo fühх Continuous Madera Aquí es INILLA también Es muy importante VOLUNTIA Entonces, nos la switching es más. Pero ni siquiera de hablar. Ya, ya. Ahora se va a preocupar a ese problema. Por lo tanto, creo que ni de obajar a esa segunda mitad. Muchas gracias por la cocción. Ape Bare bien, rastreje. Se puede hablar de energía. Cuando hay gente que en que pase, Ape mucho más. Exacto, tanto. Está bien, pero ahora vamos a tener. Tiene dos medida. Se tiene... ¿Puedo ir a la parte de aquí? Uno de aquí, uno de aquí, uno de aquí. Uno de aquí, uno de aquí. Uno de aquí, que no sempat mencionaba. Hay una maquamada que sepanía. Aquí hay una maquamada. ¿Positivo de dónde? De aquí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Hay una maquamada que sepanía aquí. Y, finalmente, sepertinya mungkin sepertinya mungkin kenal sih kayaknya dengan keadaan maquamada. Sebenarnya beda daerah kelas kita datang. Tapi memang setelah kuliah, tenang. Iya. Setelah kucing teh, si beliau ada, baru ngeliatin. Sebelum ada kucing malah ada. Semacam kita waktu itu di salah satu pemakaman daerah di Korib ya. Daerah situ juga kan. Di mana? Di Korib, cari ingin. Oh iya. Sepuh yang di sana kan. Wah, iya mah aku hafal. Gitu. Kenal. Dan akhirnya mungkin ada satu rasa ketenangan itu. Mungkin ya. Gitu sih aku rasain. Daerah itu, beliau ini merupakan salah satu sepuh yang sangat disegani dulunya. Di wilayah ini. Jawara ya kan. Jawara. Dan yang di lihat Iko, mungkin ada hubungan sendiri kok. Secara apa ya. Secara histori ya. Tentang. Yang Muhammad Mahdol dan semuanya. Nah yang paling serem itu. Tadi saya khawatir tuh. Iko sama Kakak itu ketemu sama yang kebayah merah itu. Karena katanya, kalau sudah ketemu itu. Sampai rumah pun diikuti. Amin Amin. Semoga Allah. Oke. Berarti, eh, cukup ya. Untuk keadaan kali ini, gimana? Gini Jurnal, suka Kak? Sama konten kita malam hari ini. Yang serba. Kalau kalian sendiri, pas di surprise itu. Serba. Selirin. Jalan. Deg-deg. Udah, segis kamu kan. Apakah bangunan tua? Atau apa? Ternyata makam, coy. Karena emang gak dikasih tau dari awal. Ya, dan ternyata beberapa yang mitos yang diceritakan warga. Dengan apa yang... Iya, langsung. Dilihat sama. Beberapa, iya. Betul ya. Tapi mungkin kalau di dalam ruangan, atau bangunan gitu, kayaknya lebih... Menurut aku lebih mencek kamar ini. Atau sih, KBG mencek kamar, saya nyar-nyar lah. Oh, di dengain lah. Itu, bener kan? Soalnya... Atau, mulutnya, eh, aduh. Kalau gitu, terima kasih banyak, sudah menonton episode malam hari ini. Jangan lupa apa? Subscribe. Abis ini dikocok ya, BTS sama Talon semua harus kena. Udah deh biarin aja, biarin kamera.